¿Te pone triste entrar a tu cuenta de Roblox y ver que no tiene ningún Robux? Es el día de hoy, acabas de llegar al video correcto, ya que estoy regalando Robux Estaré mandándole Robux a todos los que dejen su like, se suscriban y activen las notificaciones en menos de 4 segundos Luego de estos, tienen que irse a los comentarios y comentar este emoji, seguido del signo de más y su nombre de Roblox Miren los comentarios y estaré mandándole Robux a todos los que participen en esta dinámica Así que, así que, ¿qué estás esperando para participar? ¡Suscríbete al canal! ¡Hey! ¿Qué tal? Gente bonita, gente hermosa, chula, bella de YouTube Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Android El día de hoy les traigo un videazo, lo pueden estar leyendo en el título, un videazo les traigo el día de hoy Pero, antes que nada chicos, ya saben que en el anterior video les puse un reto Incluso al principio del video pudieron ver el clip del reto El caso es de que vamos a mandarle los Robux del reto del video anterior Así que, pues nada chicos, ya saben, participen, no les cuesta absolutamente nada, ya saben dejen solamente su like Y pues ya dejar su like, suscribirse, o sea, lo único que tienes que hacer Recuerden lo único que tienen que hacer es dejar su like, suscribirse, activar las notificaciones Y pues nada, yo me voy a estar yendo ahí a los comentarios Y les voy a estar mandando Robux, así que pues nada chicos, ¿qué esperan? ¡Vamos! ¡Vamos! A ver, vamos a darle al Mateo Y pues chicos, aquí estuve intentándoles mandar Robux a todos los que estuvieron comentando Ya saben, pues váyanse en los comentarios y participen Lo que me estuve percatando es de que hay muchos suscriptores nuevos Que pues no saben de que deben de estar dentro de mi grupo Así que los invito chicos a unirse a mi grupo de Roblox Miren, o sea, estuve intentándole con muchísimos Me iba comentario tras comentario Y pues nadie está en mi grupo ¡No puede ser! Únanse a mi grupo raza, es súper fácil, súper sencillo Recuerden que siempre lo van a tener ahí en la descripción Es muy fácil de unirse Incluso ahorita se los voy a explicar para que se unan Así que pues nada chicos, la verdad es de que estoy haciendo dinámica tras dinámica O sea, yo realmente lo hacía antes por directo Pero ahora lo estamos haciendo en video O sea, para que miren de que estamos donando Robux a tope ¡Sí, sí, está! Hasta que alguien está, miren, le vamos a mandar Robux Ahí está Y como les digo chicos, yo me estoy yendo a los comentarios Y estoy mandándoles Robux Yo simplemente me estoy yendo a los comentarios chicos Y les estoy mandando Robux Como les digo, es importantísimo Que ustedes, miren, tampoco está en mi grupo Únanse a mi grupo gente Recuerden, búsquenlo en Roblox Se llama Android Facito Followers Y bueno chicos, creo que voy a tener que hacer un tutorial Para que se unan a mi grupo Realmente es muy sencillo Solamente le dan aquí, donde dice buscar Escriben Android Facito, todo pegado Le dan en grupos O sea, tienen que buscar en grupos Y les va a estar apareciendo En el primer grupo Que tiene casi un millón De, eh, de miembros Casi un millón de miembros Únanse chicos Me sorprende que muchos no estén, eh, dentro de mi grupo Únanse, sé que así como pasa Que no están muchos en mi grupo Muchos también no están suscritos Así que, que esperan Suscríbanse todos ahorita mismo Y empiecen a hacer esta dinámica La verdad es que yo quiero mandarles Robux A todos Ya saben que yo tengo una tienda En este grupo Que vende bastantes, bastantes Eh, Robux Eh, todos los días Y pues, tenemos como quien dice Robux ilimitados Y le estamos mandando Robux A todos ustedes Así que, que esperan chicos Participen en esta dinámica Y nada más Y ahora si comenzamos Con el videodito Del día de hoy Eh, principalmente Trayéndoles esta noticia Chicos, donde se ha agregado Este accesorio A Roblox El cual es un Plato de De, de De espagueti Ahí con las albóndigas Y todo Y dice que Se ha filtrado este Objeto El cual ha agregado Roblox Ahorita mismo tiene el nombre De CFPH Y dice que este posible objeto Eh, es Muy probable que sea Un objeto de Amazon Un promo code O un objeto Tarjeta de regalo O también un código de juguete ¿Qué piensas tú? Se acaban de agregar chicos Vamos a verlo Para que miren Como está La verdad es que está bastante épico Ya saben que Ahorita Roblox pues Siempre cuando lanza promo codes La verdad es que No se sabe si son promo codes La verdad es de que Ustedes que opinan Eh, la verdad Se ve bastante genial Yo digo que va a ser promo codes Chicos Es un Un accesorio Como les digo Aún no se sabe Pero va a ser un sombrero Y un sombrero De espagueti La verdad es que está bastante épico Eh, está bastante divertido Yo creo La verdad es que Es bastante probable Que sea un promo code Muchos están hablando De que sea un promo code Porque no salió Ya tiene rato que no salió Lo de O sea, ya tiene rato Que salió un promo code Y ya pues falta otro Ya saben que Normalmente ya Eh, para los días que son O los días que han pasado Del promo code anterior Es muy probable Que sea un promo code Eh, seguramente sea el próximo Así que estén bien pendientes Al canal También mencionarles chicos De que Eh, pues se ha lanzado Eh, una versión china De la Roblox Jacket Ya saben esta camiseta Que podemos encontrar en Roblox Completamente gratuita Es una camiseta negra Y pues aquí tenemos La versión original Y la versión china Eh, esta versión china Pues, eh, pues Tiene todos los nombres En chino Lo único que cambia Van a decir muchos Uy, que cambia Pues los Roblox Ahí donde dice Roblox Pues está en chino Y también pues tiene una frase abajo Eh, está todo en chino Así que La verdad es que Eh, aquí podemos apreciar Un poquito más el logo Miren Roblox Y acá te dice chino La verdad es que Pues no sé que diga Pero pues debe decir Roblox O algo así Eh, también chicos Eh, pues Eh, se abrió Los premios del Relic Player 2 Eh, están ahorita mismo Disponibles de nuevo Eh, dicen que Pues ya se pueden obtener Estos siete accesorios Los cuales son Estos que puedes ver aquí Son, eh, a base de misiones Eh, eso está Está disponible en Roblox Suscríbanse todos los que quieran Obtener todos estos accesorios Que en los próximos videos Se los voy a estar trayendo Como les digo Estos se vuelven Se, ya que Se, eh, se pueden volver a conseguir Eh, realmente muchos no saben Pero, eh, se abrió esta nueva opción O sea, de que De eventos anteriores Ya pues O sea, los han habilitado Para que puedas Volver a obtener estos accesorios Si eres un jugador nuevo Que estoy viendo Que hay muchos suscriptores nuevos Que están empezando a jugar Roblox Pues te va a servir bastante Así que si eres nuevo Suscríbete al canal Que se vienen videos Donde les enseñaré A obtener estos accesorios Así que Bien pendientes Y pues también chicos Mencionarles Que en la descripción Si ustedes quieren promo codes Ya que he visto que son Muchos, muchos, muchos Suscriptores nuevos Eh, váyanse a la descripción Les voy a dejar un link Eh, que va a decir Así como dice aquí Robux aquí Se los voy a dejar en la descripción Va a decir promo codes aquí Todos los que le den click Al link que van a tener En la descripción Los va a mandar aquí A Gaming Tech Aquí ya que se vengan Eh, los va a matar Los va a mandar obviamente Al artículo de los promo codes Ya saben que esta página Eh, es Patrocinadora del canal Y pues, a ver No lo escribí bien Eh, promo codes Aquí igual Ustedes se pueden meter Y buscar promo codes Pero el link Se los voy a dejar Directamente en la descripción Los va a estar mandando A este artículo Donde te enseña A canjear todos los promo codes Mayo 2021 Así que que esperan Vénganse a canjearlos Eh, y pues ya Y nada Ya que se vengan todos O recuerden que Aquí pues Incluso te enseña Cómo conseguir Robux La verdad es que Está bastante épico Ahí se los dejo En la descripción Eh, ustedes Ustedes ya pueden O sea, dentro de esta página Aprender bastantes cosas Así que los invito A visitarla Igual Todos los que entren Y participen En esta dinámica De que es entrar al sitio web Y venirse aquí Onde dice Lista de promo codes activos Eh, ya que estén aquí Pues se vienen hasta abajo Y pueden Y todos los que estén comentando Eh, este artículo Que se vengan Y que vengan Comenten de que vienen De parte del video Van a estar participando En Robux Aquí en el canal Estamos haciendo en colaboración Con este sitio web Además también chicos Eh, pues aquí tienen Todos los promo codes Que están ahorita mismo activos Tenemos algunos nuevos Así que si no los han ido A canjear Que pues Creo que la mayoría De suscriptores Que son nuevos Que vienen de otros juegos Eh, pues no los han canjeado Vayan que esperan El link lo van a tener En la descripción Repito Promo codes Aquí Eh, ahí lo van a tener Así que que esperan chicos Vayan y participen Además también chicos Mencionarles De que también les voy a dejar Otro artículo El cual va a decir Eh, pues Cómo conseguir ropa gratis En Roblox O algo así Pues eh, los va a estar Mandando a esta parte Este sitio web Donde ustedes van a enseñarse A cómo conseguir ropa gratis En Roblox Si ustedes entran Pues eh, se encontrarán Con este artículo La verdad es que Está bastante épico Ahí se los recomiendo Y pues nada Ya que ustedes entren Eh, pues solamente Siguen bajando Bajan un poco Y pues aquí Te encontrarás Con un tutorial Bastante completo Que te enseña A conseguir Roblox Esto es de nuestros amigos How to Tech Que pues Son también patrocinadores Del canal Así que los invito A irse A ese sitio web Que lo van a tener Ahí abajito En la descripción De cómo conseguir ropa gratis Vayan todos Y comenten Que son patrocinadores Del canal Así que apóyenlos Igual aprenden bastante Igual canjean Promo codes Igual también consiguen Ropa gratis Así que por ahí chicos Yo me despido Hasta la próxima Chaito Muchas gracias Por ver el video Te invito a suscribirte Si ves mis videos En un dispositivo Móvil Tablet Computadora Activa las notificaciones Y ponerlas en todas Para no perderte Ningún próximo video Que vamos a estar trayendo Aquí al canal Al igual te invito A suscribirte a mi canal Donde subo solamente Minecraft Así que suscríbete Activa las notificaciones También ponlas en todas Y pues Para que estén enterados De todo lo nuevo Que estamos trayendo La verdad Super épico Vamos a estar trayendo Gracias